¡Hola gente! ¿Qué tal? Para el video del día de hoy, estamos acá con Anthony aún, acá en la ciudad de Puerto Maldonado. Traes... No, no, no lo digas. Traes pasturo. Traes pastranas, perdón, traes pastranas. ¡Guau! ¡Guayna! 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 ¡Guayna de yo soy! ¡No! ¿Por qué te pica? ¡Ah! ¿Por qué te pica? Así soy, pero no te piques. ¡Guayna está picante hoy día! ¡Mira cómo lo mueve esa muchachita! ¡Cara para ver a los muchachitos! ¡Oye! Gente, para el video del día de hoy, lo estamos comenzando. Son las 8 de la mañana. Estamos acá afuera del mercado. ¿Algún nombre tiene de especial? Mercado Modelo. ¿Mercado Modelo? Sí. ¿Qué es? Puta, a veces se van a ver sus estupideces. ¿Qué? ¿Mercado qué? Modelo, modelo, modelo. A ver, modelo. Acá estamos. Vamos a tomar un desayuno típico acá. Limbeci, puta. Yo he salido sin ame, pero con todo lo que hemos caminado. Hemos caminado bastante. Yo pensaba que estaba cerca. Bastante, dice, puta. 8 cuadras. 8 cuadras a 30 grados. Bueno hermano, en Lima caminan... Caminamos en Limbeci, no caminamos. Como vemos en la nube voladora de Roberto. Desde que entramos no te piques y ya no caminamos. ¡Volamos! Bueno, vamos a entrar acá del mercado a comer algo. ¿Qué es lo que se come acá? Todo normal, un pancito, un juguito, ¿no? Mira, hay refresco de quinoa. ¿Qué te gusta? ¿Starbucks? Este es... y sus nacadas. Mira, hay jugo, jugo de fresa, o sea, cuerpo. Hay que entrar y ver y decirle, güey. Ope, estoy hablando yo de Pimbeci. Chateme. I'm thinking about you. Every single minute. Every day. The whole night through. I wanna be with you. Ay, ¿qué? ¿Lo has dejado que te empuje así? Ope, hermano, ¿a quién le han dado, güey? Me lo firme. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Es temprano todavía. Es como 800 soles, señores. ¿A mí qué chucha? Gringo, ¿qué estás haciendo, güey? Estoy mostrando a mi novia acá. ¿Tu novia? O sea, no a la señora, a mí no, güey. Ay, ay, ay. Miguel, tómame fotos. Pero escúchame, gringo, ¿a cuál de todas le estás mostrando? No entiendo. Mira, acá está Sonia Morales, ¿no, eh? Sí, pues. ¿Cuánto sabes trabajaste con Sonia Morales, gringo? No, eso es... No sé ahí. Un saludo para Rionuevo y también para Venjadores y al gringo. Más nada. Más nada. ¡Aaah! La gente se pica. Es el que dice pecao, en vez que diga pescao, ¿sí o no? Mira, hace que a veces te lo puse ayer. Ah, no, era tu verruga. ¿Arrugó? Arrugó, pero se pica. Ya, tú ves que acá tienes que tener unas clases todavía de joder gente. Uno. Nunca puedes agarrar de punto alto. Siempre tienes que acceder a todos. Si no, por lo bueno. Dos. Hay un cierto tiempo de nivel de joda, ¿me entiendes? Tienes que joder cada cinco minutos, para que no sea tan imbécil. Palta. Oye, pero cinco minutos de este talado juegue cada cinco segundos. Que mi existencia sea una joda es una huevada para ti. ¡Pam! ¡Pam con palta! Se reconoce que su presencia, su vida incomodaron. Además, ¿has visto o no? Acá el potente. Tienes que jugar al potente, pero al fuerte del grupo. Pero si no, se ponen a ayudar a estos mongoles. Todos sabemos que juegamos al más huevón, al más pago, pez. No, el más potente, en este caso. Oye, Ale, me sé eso. Si yo no fuera el potente, acá no me jodería. A ver, a ver. ¿Viste? El potente, dice. Oye, mira, huevón, se le hizo doble porción. No quedó, ¿sabes? No es la llapa, pez, huevón. Siempre vienen dos vasos en el mercado. ¿Está mejor que el de iHop? ¿Está más espesito? Sí, pero un poquito más de azúcar, huevón. Está mejor que tu huevada de iHop, pa. Va a llorar, será para que... Mira, mira, mira. El jugo de plata no es... Te ibas a cagar el polvo de lingallo. El jugo de plata no es sagrado, huevón. Está así. Está con un rojo, huevón. Está así, este. Refresquito de quinoa. Le agarrar a la agarrar es el único lugar donde lo encuentro así de bueno, huevón. Está bueno, refresco de quinoa. Porque te acuerdas que hablábamos del cupo azúcar, echas mucha agua. En otros lugares igual, con refresco de quinoa, huevón. Y encima, mira, canelita, huevón, saborcito. Gente, ¿ustedes alguna vez hayan tomado refresco de quinoa? ¿Refresco de quinoa? Dejenlo acá en los comentarios. Oye, ¿qué tal? Venja, ¿qué estás comiendo ahí? Caca. Uy, huevón. Qué buena mierda, huevón. ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó? Te dan la mitad de la palta, literal. ¿Qué? Te dije que yo no lo porto mal al lado. ¿Estás teniendo un buen lugar o no? El mejor pan con palta de su vida, bro. Sería como 18 dólares. ¿Cuánto está? Dos soles. Dos soles. ¿Dos soles? Toda Lucrecia. A ver, para los gringos que están viendo esto, ¿cuánto en dólares? Mejor no vengan. Más para ti. Mango con plátano y leche. Mango, plátano y leche. Amén. ¿Alguna vez hayan hecho esa combinación, alguno de ustedes? Me llega al punto del... Me llega al punto del... Me llega al punto del... Para quitarse el sabor a... Que he chupado ayer. No es verdad. No es verdad. ¿Qué tal, Peringo? Salud, hermano. Increíble. ¿Qué tal? Oye, Toña, ¿cómo te llamas? Teresita. Teresita. Ya saben, acá en la esquina con la Teresita, sale su jugo. Bien rico. Bien dado. Gracias, Teresita. Copazú con mango. Sí, el pantalón de cubito especial nomás. Guau. Gente, desde que hemos llegado a Puerto Manonado me he enamorado de Copazú. Ya busquen en internet. Pero se enamoró en Torapoto. Mau, Mau. Mau, Mau. Bien. Gringos, zapateos como los de Juliaca. ¿Qué vas a saber, Roberto? Mira, mira. Hola. Lo máximo la gente de acá. Lo máximo. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Nada más rezo que no nos pongan un copyright por esta música. Oye, gringo, mira. Hay gente de tu raza, por allá. ¿De mi tierra? De tu tierra. ¡Pacucho! Comunidad nativa de gringayo. Están desayunando, desayunando. ¡Colorete! ¡Hala, fe! Oye, gringo le dice a la gente, le dice a los gringos. ¡Hala, gringo! Le dice. Oye, pero tú te has pedido un jugo que tiene cerveza, ¿no? No, ese es el ponche. ¿Tiene cerveza también? Pero mínimo. Corazón. Piña, tiene miel de abeja, alga rovina, el para-para, aceite de culebra y todo. ¡Aceite de culebra, huevón! Eso ya conoce Roberto en Tarapoto. ¿Qué? Si la han dado en Tarapoto. Para que le funcione su vaina. ¡Claro! Oye, pero da el review, pez huevón, tu jugo mañanero con cerveza, miel de culebra, alga rovina. Combina la palabra, ¿no? Miel de abeja con aceite de culebra y miel de culebra. Culebra, gente. Ustedes ya saben por qué me pasa eso. Está potente, está rico. Quiero que pruebes el jugo que me he pedido que es de mango y copasú y está súper dulce. ¡Mmm! ¿Qué tal? Bueno. ¿Cendejazo o qué? Ese copasú me hace que corre un poco a la... Guanaban. A la Guanaban. Está bueno. Mira, 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 prueba, prueba, prueba tú, Anthony, prueba tú. ¡Mangosú! A ver. ¿Qué tal es algo, ah? Se quedaste sin jugo, ya creo, ah. Mami, acá se llama Snack Arcoiris, ¿sí o no? Así es. A toda la gente que quiera venir acá en el mercado modelo Snack Arcoiris con la doña Teresa. Te invito a todos los amigos, visitantes que vienen a Puerto Maldonado, madre de Dios. Invitamos que vengan acá al mercado modelo para atenderlos un vaso por dos. Invitantes. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Buenazo. Ya saben, gentita, acá con mi tía Teresa en el Snack Arcoiris, como lo mostré hace un ratito en el video. Y traten, traten de pedir el mango con copasú, no se van a arrepentir. Cuídate, mami. En todo, hay mango con siete culebras. Están robando a la chica. Oye, oye, gringo, ¿qué? Oye, oye, gringo, ¿qué? Te amo, en serio, te amo. Llora, 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 llora. No, 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 no llorar ahora. Gracias. Tú también, tú también, por favor. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Grita, grita, grita. No, 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 no. ¿Cómo era la foto que tomaste? ¿Salió bien? Es un anciano que está empezando a aprender a utilizar su smartphone. Y que lo agarra así y se toma su foto. ¿Se acaso bien? Ay, la van a ir a ir a posa, anciano, ya, cállate. Ay, te crees pendeja, tú, ¿no? Ah, soberbia. El nuevo trabajo de hoy es nootra. ¿Qué significa? Imparable. Esto es feo. No. 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 No, no. No. No, no, no. No, no. No. El karma, el karma, picón de mierda ¡Ah, puta madre! Me cagio a mí en el espalda del imbécil Me ha caído a mil espalda, idiota de mierda Este es un campante, estás tú, ¿no papi? Ya sabemos quién es el más picón de todos Miren ese lloro Mira cómo me cae el chanclazo en la espalda El niño no dice nada, no estoy imitando pan al imbécil este y me mete un chanclazo Gente, con mucha pena, nos estamos ya yendo del Hotel Guasaí Ha sido unos días increíbles Muy conectados con la naturaleza, en verdad 100% recomendado Gracias acá al staff que nos ha hecho sentir como en casa Siempre, son súper atentos, muchísimas gracias Ya saben que si vienen a Puerto Maldonado Guasaí es la mejor opción que tienen acá Si quieren un poquito de conexión con la naturaleza Sin desligarse de la ciudad a la vez Igual, y si vienen, ya saben todas las mañas que hemos puesto en este video No se olviden de preguntar por Mario, el dueño A ver si les invito un traguito de bienvenida cuando venga Así mismo, reitero, recalgo que también tienen una empresa de expediciones de tours acá Así que si quieren también conocer cositas, que los paseen Acá también tienen ese servicio Así que no dejen de aprovecharlo cuando vengan Oye Mario, despidete acá de la gente Oye, un abrazo chicos, buen viaje Buen día que vayas Sea grande y viejo como tú, yo quiero ser igualdito Eres Miguel wey Oye escúchame Mario, te mando saludos a Abigail ¡Oye! ¡Bandido! 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 ¡Eso es post! ¡Eso es post! ¡Eso es post! ¡Ay, ay, ay! ¡Es Miguel, mi viejita! ¡Escúchate! ¡Bandido! Ahí está tu íntima ¡Bandido! 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 No esperen mucha acción de Benjamín creo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal hermano? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? Bueno, acá hemos recibido a los chicos De verdad acá en Alborotado Puerto Maldonado ¡Caliente! Todo el mundo los quiere conocer ¡Picante! ¡Picante! Ya, pero hermano Presente a las chicas A ver, la primera chica A ver, a ver, a ver Sí, como el espejo No, princesa número uno O princesa número dos ¿Cómo es? Sí, sí, sí Tienes que plantear el producto pues ¿No es cierto? Me va a quedar encantado Con todo lo que vas a... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal eso? Quiere llevar deportación a Utah De Estados Unidos ¿Cómo es, mami? ¿Cómo es? ¡El cachaza! Me voy a poner roja No sé qué... Celosa creo Mi amor, no te preocupes Ya No te pones celosa Y espera tu turno, ¿ya? ¡Ah! ¡Picante! De verdad, chicos Han venido al lugar Donde preparen El mejor ceviche de Puerto Madonano ¡Ah! Esta es una fuerte declaración La que estás haciendo tú, ¿ah? Espero que estés listo Para confrontarlo Estoy totalmente listo Yo soy... El de las críticas gastronómicas Así que... Tú nos has dicho Que tiene que picarte Yo quiero el ceviche Que pique cuando entre Y cuando salga peor todavía Ya Tenemos que asegurarnos Que le pique bien Ya, ya, ya Por favor Esta chica linda Nos acaban de interceptar Nos han traído unos regalitos ¿Qué son? Unos presentes Unos lentes Lentes A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Brada! ¡Brada! ¿Qué vas a saber? ¡Ay, macota! Estamos viendo ahí Yo sé que esto es los ramos ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Evad Boni! ¡Ese va Doni de Cajamarca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué picante! ¡Qué! ¡Esta es para la juerga de bebé Con la camisita Para rifiando Uy, corre Oye, está picante Debeja, ¿no, Roberto? A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que me han traído a mí? Porque lo han hecho con nombres Yo no abierto ¡Oh! Yo no abierto todavía Todavía, todavía, todavía Él es el patrón El patrón El patrón del patrón de cebiche Ah, ya Hermano, ya hemos escuchado Que es el mejor ceviche Acá en Puerto de Madrid Son fuertes declaraciones esas Es una muy grande afirmación La que usted va a aprobar Bueno, vamos a decirlo ¿Cómo te sientes a tener ese título? Hay buenos ceviches también Pero... ¿A usted? Pero ella es la patrón ¡Ah! Ella es la más más acá Tiene ese patrón Y ella es la patrona Ya sabes Pero escuchen, ¿quién tiene los pantalones? La firme Ella ¡Ah! Gente, las chicas de la selva Ponen en orden, ¿sí o no? Claro Si no, pregúntale a Ximenita Que lo tiene a cierre Me encanta a mí eso Me encanta Eso es lo que más nos gusta ¿Sí o no? Bueno, bienvenido Bienvenido, bienvenido Muchas gracias Ti крick yo sí No es nada Ah Y me la Ahí eslo Joven Esté asustándome La irá En ellos Te da Todo Pero Vi Yo le digo Yo le digo Asustalo Pe Si como me pongo... Hola, gracias por cuidarme al mono. ¿Lo está parando bien, él? Si, huevón. Ahí, 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 ahí. Le han dado su agüita todo. A la huevada, nomás un poco. Uhhh... Dios mío. El chato ahí dice que le metes bien peor a la moto. Si, huevón. Che, huevón. Buena voz. Dí, Fe, dí lo que dijiste, Fe. Yo tengo un seguidor famoso, tú no sabes quién es. ¿Tienes un seguidor famoso? Si. Un tal Benjado, ¿lo conocen por ahí? Aaaaaaah... ¡Ey, señor! ¿Qué le dan, ah? ¿Qué? ¿Qué le dan? O sea, uno está acá tranquilo y vienes a joder. ¿Qué tal? Árbol, cállate ya. Jajajaja. Te va a caer un coco, ¿no? Oh, mierda. Jajajaja. Oye, ya sabía que tú... Especialmente tú... Iba a vener a joder acá por ahí. Oye, hermano, he venido a mi paro acá. Te estés un piojito así... Para que te ha relajado... Para que no te pongas así medio agresivo... Ya lo pegas sin pensar. Jajajaja. ¡Gracias! 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 la gente surgió de una marca que por fin me confían a alguien de verdad Bueno, amigos, sabes ahí cochinada de mierda ¿Ya vas a montar ya? Eh bien, 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 bien De nuevo Heart in hand But baby heart in hand But baby heart in hand But baby heart in hand Yeah Gente que tal soy Anthony Barrio de Puerto Marlonado Espero que les haya gustado el deporte extremo del motocross Combinado con un poco del freestyle Como ese Roberto no me conoce ya me van a conocer muy pronto Acá en las motos, en las bicis Así que gente, ahí estamos con TODOS Esa es... Vamos perrito, te vamos a llevar a tu lugar favorito Comer tu comida favorita en recompensa de todo lo... Cómo te sientes Cómo me siento a ese punto? Así, todo malhumorado ¿Yo malhumorado? ¿Estás bañado? No, estás bañado porque seguro vas a ir a hacer algo una más tarde Con alguien, no sé, pendejo Mira, está Alejandro está bañado Chucha Ya hay causa Hola que tal, hemos visto que aceptan mascotas Oye gente ya... Dejen tu comentario Roberto, cambia de chiste y ya ponga No es el gol, no es el gol Joder Javi ¿Qué tipo de pies tiene acá la gente? Qué hijo de puta Oye, yo quiero conocer a la persona que han usado de mole pesos peor No, no, eso no va, no Jajaja 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 Esto no, la gente no va a entender pero... Creo que la silla las ha puesto Anthony Es que todas sus historias, no he visto que son así Jajaja Mi hermano tiene algo en los dedos Mira la silla Este es Anthony, la historia de Anthony Jajaja 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 Dicen que iba a hacer un hueco ahí. Gente, estamos tristes porque Gringacho nos ha dejado. Se ha ido a otro team. Sí, literal, se ha cambiado. Como una huevona. Ahora es un team de dos. ¿Qué opinas lo que nos ha hecho Gringacho? ¿Cómo que opinas? Yo no sé nada. Se fue el velorio, nos dejó acá. Dijo, ¿voy a cenar con mis amigos o me voy a un velorio? Decidió ir a un velorio, ¿qué opinas de eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se ha muerto mi amigo, ¿qué te ríes? Escúchame, Benja. ¿Qué es lo que vas a pedir acá? A ver, cuéntale a la gente. Yo sé, yo sé. Va a cambiar, va a cambiar. Chao, fue pollo. ¿En serio? Sí, iba a pedirte de harina, pero no, perdí o no. Gente, le pregunto a mí, ¿qué quiere cenar? Te haré rojo. Busco el mejor restaurante para cenar de harina rojo. Literalmente. ¿Qué esperas que pida? Te haré rojo, pues huevón. Ya, pues huevón. Ah, ya, bien, bien, bien. Ya, bien, bien. Sabes, sabes. Ay, 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 ay. ¿Qué mierda? Buah, te imaginas que hubiese tenido Carmona. Todos los días tendríamos que haber venido a este restaurante. Ah, Carmona. Ya sabes. Ya sabes, Carmona. O sea, yo no lo conozco tanto, ya. Pero acá, o sea, la mala lengua. Estamos ni cagando para ir en la carretera a comer, güey. Ni cagando. Ya no puede ser de plástico. Ni cagando. No puede ser marca rey ni cagando. Ahí nomás, ahí nomás, a veces Alejandro hay que cortar los chistes en la mitad con... Cuide, claro, mejor. Bien, güey, por fin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Como decía, ese es donde Carmona... Volvió a mi servilleta, pésime, ¿qué pago? Ahora se jodan. Dame un chofe, pollo. No. Sí. Enfermera. Enfermera. Se está delirando este huevo. Siempre que comer me pongo así, ¿no? Chafe, pollo. Con chamba de pollo. Con harto kion. No, 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 no. No, no le pongas kion. No, un chofe, pollo bien cargado. Y kion. Un jugo. Otro. Con tu jugo de plátano con leche, macaco de mierda. Macaco de mierda. Todavía se ríe. A ver, gente, yo tengo mi segunda cuenta de la pk. Y yo lo uso como si fuera mi finstapé, ¿no? Me olvido que... Para que mil personas. Para 114 mil personas. Falta, pollo. Bueno, volviendo al tema del gringo, estamos todos un poco preocupados porque desde la tarde no nos contesta. Simplemente se fue del tema de las motos. Desapareció. El buen se bañó y ha dejado su toalla ahí tirada en el piso. Y tipo, no se bañaba porque la toalla estaba negra, pollo. Se echaba agua y se ha ido corriendo. Se hablaba bien ahí. Ni siquiera pasan los 10.000 likes, pollo. A la gente le gusta puta ch... Ahora a la gente le gusta a Tiago Bernal y Brando Galeto. Escúchame, tú no estás en la concept. Tienes que entenderlo. Entonces no te piques. La gente, con los rezagados. Los dinosaurios. La gente de Mox, así Brando, esa gente. Con los frustrados. Ya, gente. En fin. No tenemos título para este video, así que el título se va a llamar. Comemos en un restaurante y no es canje. Primera vez que no hacemos canje en un video. Oye, huevo. Escúchame. ¿Qué? Oye, levanta de un gol hoy. La mirada acá. Quéchame. Ya, buenazo. ¿Qué iba a decir? ¿No, video? No, no. Acabamos de empezar viniendo, caminando. No, huevo. ¿Qué video es? Del moto. Mi video. A ver, un saludo para el gringo. Oye, Clayton. No, no, perdón, perdón, perdón. Es innecesario. ¿Qué mierda? Me hubiese un puñete, huevo. Es como un puñete, va. No fue un puñete, fue una cachetada con la mano cerrada. Qué hueva. Y te iba a hacer así y vi que no había arete. Entonces dije, no le hago. Pero vi que no había arete y te hice. Oye, huevón, dipes. ¿Qué ibas a decir? Se dan cuenta. Es la miniatura. Lo fake. Es la miniatura. No, está bien. Ya le dije a la gente, necesitamos un título. El gringo se fue. Qué mejor título y qué mejor miniatura. Va a ser Anthony Barrio saltó. Representamos a un nuevo integrante. Ah, Benjamín lo quiere al final, gente. Para los que piensen que está molesto con él después de lo que han visto en la mañana. Es que hay niveles. ¿Cómo se llama? Momentos. No, 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 no. No, no, no. Son cositas, son niveles que no puedes sobrepasar, ¿me entiendes? Hay rangos. Ahí está, hay rangos. ¿Me entiendes? Benjado es... Anthony se pasó los rangos. Benjado es Roberto, El Carpio y Green Gallo. ¿Y Anthony? Anthony. Bueno, el día que llegues acá, me vas a poder tocar y cuando ya llegues acá, yo voy a estar acá. Rangos. ¿No vas a venir acá a robarle los caballos al dueño del establo? ¿No vas a venir? Espérense que le limpien la caca nomás o el dueño es tu viejo. Ay, gente, ya vienen los platos. Ya, chau. Obringo, tú eres pendejo, ¿no? Así que fuera de... Yo, yo. Espérense. Este es un cagón. Yo soy cagón. Nos acaba de confesar... Hola, se molestó, weón. Nos acaba de confesar que ha estado comiendo con su... Allá en la esquina. Oye, habla bonito. Oye, ¿y dice que ha bajado? Ha bajado con su... Amiga. Ahí está, muy bien. Ha salido. Se ha mandado en un taxi así, en motocar encima. Vete. ¡Motocar! Y nos ha visto entrar y nos ha visto grabando y se ha ido para la izquierda. Porque ya sabe los cagones que son. ¿Y se ha ido el weón? Y no nos ha dicho ni mierda. Y se ha demorado todo el tiempo como he estado acá hablando solos, extrañándolo. Sí, ya está así, ¿no? Pendejo. De hecho, el weón como si recién llegara. Oh, está bonito, el restaurante. Ah, ¿qué? ¿Está rica la comida? Puta, que acá no... Primera vez que vengo. Y la señora dice ahí, está de vuelta, ¿no? Cuando entré. Le metió la... O está subido tu teléfono. ¿Qué pasó, Brindito? La señora también... ¿Le has hecho su velorio? No. No te digo, no te digo. Alejandro se queda en la casa todo el día editando, no hace ningún chiste. Yo voy a cenar y puta, si fuera... Es como que si yo hubiera hecho un horquilla, un... Ahora comer, ahora comer, cenar. ¿Qué más quieres que digamos? Yo soy el único que cachen los viajes. Cuidado, cuidado, Alejandro. Gente, ¿saben por qué ponían las sillas así chuequitas? Ya me he dicho, pero no tienen. Porque ven las historias de Anthony. No he sentido que ni una pared de mía no lo haya emitido. Oye, psicólogo urgente y andale, por favor, weón. ¡Au, mierda! ¿Qué pasa? ¿No es por dónde caminas? Chucha, me pisas. ¿Ah? ¿Boxeo? ¿Cómo es? A los Magregos, weón, weón. ¡A los Magregos también! ¡Ale, ale! ¡Te escojo, Gringos! ¡A los Magregos! ¡Au! ¡A los Magregos! ¡Ay, ya podemos ir, ya! ¡Vámonos a... ¡Lyons! ¡Vámonos, vámonos! Porque el engancho no puede espirar mucho. ¿Cómo que no? ¡Ven pa' acá! ¡Ay, Gringos! ¿Sabes qué le he dicho a la gente? ¿Qué? ¡Mira los pies acá! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo son acá! Sí, sí, sí. ¡Hala, habla! ¡No, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Uuuh! ¡Dale, peco! ¡No! Bueno, gente. Ya terminamos la cena. Y por ende, también vamos a terminar este video. Algo que agregar, muchachos, antes de terminar el video. ¡Agrégueme al listo! ¡Algo realista! ¡Algo realista! Yo no puedo decir eso. ¡Qué asco! Alejandro, ponlo. ¡Nah, gente! Nada más marrano que la flecha que usamos. Para los videos. ¡Qué cara de roberto! Bueno, gente. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Está juegón! ¡Oye, suéltame, suéltame! ¡Chao, chao, chao! ¡Párrala, párala! ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Párrala, Inventa! ¡Chao, chao! ¡Párrala, Inventa!